Está bastante claro, quieres ganar skins de Rust, empieza ahora en RustStake.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Y nos vamos a hinchar a hacer petro, vamos a hacer laboratorio, vamos a hacer de todo loco, sacamos chegú. Me pego, me pego aquí y me manda a comprar. Venga, venga y nos vamos a una petro, venga. ¿Vamos a cuál vamos? A la que tú quieras. Vamos a la grande. Venga, lleva las tarjetillas. Venga, voy a bajar las bales, jeringa. Jaime, que te mataba. Este es de aquí arriba y le pegamos a nuestro aire. ¿Eres tú el que está ahí a la derecha, al fondo? ¿Dónde? No, yo no estoy en el fondo. Sí, 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 eso era un bote, tonto. ¿Estás bien? Tú sí, tío, me roto. Me tengo que tirar al agua, bro. No, no, no. Estoy aquí. Una corretica muy fresca en la caja verde de la azul. Dame, Geli. A 3070 a ti no me voy a cambiar. Pírala. Vámonos. Madre mía, que le han hecho al agua, bro. Ojo, que me van a entrar a la habitación, que me están raideando. ¿Ese muro? No querrás saberlo. Es mi caso, que ese muro, para cuando te vienes raidear, es la clave. Bueno, pues nada, tío. Te vienes en moto pico y farmeas para el muro, tío. ¿Sí? Baila, porque otra cosa... Es táctico, Jaime, es táctico. Oye, no le digas por de qué soy yo, ¿vale? No. Dile que no me han venido a raidear y que no hemos tenido que poner para defendernos. ¿Qué hace? Bueno, dame una vuelta, si se llama a alguien... No sé. Vamos a coger mini y vamos a buscar donde tienen un mini. ¿Quieres? Coge el mini y recoge. Voy. Coge luego y me recoge. ¿La raideamos tú y yo? Te dejo en el techo, a ver si hay alguien que venga con una explosiva. Le desconectamos todo el antigriffeo. ¿La raideamos esa que hemos visto? Sí, vamos y me deja. Pasa volando raso, avísame y le doy a la X. ¿Cómo va? Yo lo escucho puertas normales. ¿Solo de chapa? Sí. ¿Tendrá algún que eso? Yo creo que sí, ¿no? Pues esto es muy... Es circulado. ¿Le echamos a huevo o qué? Por lo que quiera. A mí me da igual. Es explosiva, es explosiva, es explosiva. Toma. Pille esto, pille esto. Toma, bala. Están en la puerta de abajo. Te va a poner saco o le tiro. ¡Tres, dos, dos, uno! ¿Qué hago? ¿Me tiro? Ten cuidado, ten cuidado. No, no, no. Que tiene una nueva ventana aquí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lo hacemos entonces? El caso sería colarme y meterme para allá. Mira, a ver. Prueba. Toma el lanzakiko, bro. Lo suyo es que te metieras con el lanzakiko. Bajo. Muerto, con puerta abierta. Bajo. Mete pepo, mete pepo ahí a la esquina. En esa esquina. Y dame la explosiva, bro. Desde ahí arriba, tíralo. No tengo explosiva. ¿La tienes tú? Vale, la tengo yo, la tengo yo. Tira, la tienes. ¿Bajo? No le ha hecho mucho daño. No le ha hecho mucho daño. No, espera, espera. No, no, gaste el explosivo. No tenemos mucho. ¿Le tiro dos haches? Sí. La revienta, eh. Está a 46 de vida. Vale. ¿A que hay un hidro en casa? Yo que sé. No, no. La comida, bro. La comida. Toma, la comida. Ahora te la tiro. ¿Bajo? Sí, baja. Pero a ver dónde le mete el pepo ahora. Toma. Ah, vale. Aquí hay otra de estas. Sí. Vale, súbete. Uf. Colaré el pepo por aquí en medio. A ver si no me mato. Lo he roto, lo he roto. Dale a la puerta. Vale, creo que habré tocado este y todo. Vale, 50 de vida. Le meto pepo. Echa para atrás. Aquí hay cosas ya. Jaime, quítate, quítate, quítate. A morir rápido. Dale, dale, dale. Le voy a meter cuatro abajo, ¿no? Cubre, cubre, cubre ahí. Toma el lanzacico. Toma el lanzacico. Cubre la puerta. La ventana. Por si me abre. Abierto. Voy a meter cuatro pepo, ¿eh? ¿O será medio suelo? No creo, ¿no? A ver, espérate. No, no, no. Abierto. Veo todo lo de abajo, las camas. ¿Me he tope por? No he muerto. Vale, me he tope por. Mete, mete, mete. Está en izquierda. Espérate, espérate, espérate. Me pasa un frente. Sí, ya ni más puertas. Muerto. Vale. Buena. Voy. Hay que buscar el armario. Mete o pepo, mete o pepo. Mete, 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 mete. ¿Le da a alguien? Dale. Explosiva. Uy, ahí no está el armario. ¿Dónde está el armario, bro? Espérate. ¿En esta puerta está el armario? ¿O es su vida? Vale. Mete o pepo. ¿Se ha abierto? Otra puerta. Le meto otro pepo. Pues yo creo que está ahí el armario. No puedo subir para arriba, bro. Toma, escalera. Ve a tirar pepo, ¿eh? Quédate ahí. Vale. Sí. 30 de vida. Le meto un chaché. ¡Eh! Uy, qué susto me has pegado. No puedo subir ahora por aquí, ¿eh? No podemos subir. ¿Por? Súbete. Armario. Vale, vale, vale. Dale, dale, dale. Lo rompo, ¿eh? No sé si nos va a dejar ponerlo. Si no, sube y te lo pone aquí arriba, donde sea. Seguro que te va a dejar. Vale, en todo centro de la casa. Vale, vale. Hay que chapar. Subo puerta. Tengo puerta. ¿La pongo aquí? No, aquí pueden entrar, bro. Espérate, pongo una ventana. Vale, veo gente, veo gente. Me he puesto una cama buena yo aquí dentro. No sé si es nacket o lo que es. Queda uno vivo dentro, ¿no? ¿El que abrió puertas? ¿La que han matado? No, pero abrió puertas. No, el que maté no era el que abrió puertas, ¿eh? Creo. ¿Qué tiene? Mira. Una fila... Dos, tres filas de azufre. ¡Uh! ¡Let's go, baby! ¡Let's go! ¿Dónde hay que petar aquí? Esta puerta. Vale. Porque puede ser que ahí tengan algo. Porque ahí están los hornos y abajo puede ser que hay algo. Vale, pero a ver si tenemos suficiente... Pon esa hoguera ahí. Explosiva, porque si tiene un pepo voy a romper el armario. ¿Cuántas explosivas hay? Si había cuarenta y pico explosivas, ¿no? He visto yo. Eh, yo tengo 22 más 8 de carga. Ah, pues rompo el armario y pongo otro. Una fila de fúrbora. Bueno, una fila. Cuatro cazas de fúrbora aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper profit, loco! ¡Súper profit! Y yo vi una caja con compo y todo. Ah, aquí. Lo del suelo, mira. Voy. Full metal el horno, ¿eh? Compo y low. 500 de grasa. Vale, espérate que ponga esto aquí. Ah, y todas las semillas para el borde. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Mira toda la grasa que hay. Pilla, pilla, pilla. Oh, my God. ¡Qué palo, loco! ¡Qué palo, loco! Estoy creando en un armario, ¿eh? O sea, me ponle aquí un cristal o algo, ¿no? Es que no hay mesa. ¿La del uno dónde está? Se la he roto yo. Pues no hay mesa. Estoy buscando a ver si tiene un cristal. Eso estaba buscando. Vale, Jaime. Me voy a romper esa puerta. Me voy a romper el armario, bro. ¿Tiene el armario ocho? Tengo ocho. Toma. Hay que ponerlo justo en el centro, ¿eh? Ya está. Jolo. Cajas. Eh... 40 de HQ, 2000 fragmentos de metal, comida y la mesa de reparación. Dejo mis cosas aquí y me pego aquí, ¿no? Sí. Yo también me voy a pegar aquí. Está ya todo asegurado, ¿verdad? Sí. No sé si pone alguna puerta más. Mira, se han puesto con poni y todo ya, bro. Dios. ¿Te suelto? Suéltame. Pero me voy a jugar, ¿eh? Ah, para casarte, ¿eh? ¿Dónde está? Están vistos 100%, ¿eh? ¿Tiene las plantas abiertas para abajo o algo? ¿O no? Toma. ¿Lo han matado? Sí. ¿Qué lleva? Pues lo he matado que llevaba acá. ¿Llevas acá? Sí. ¿Te recojo? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Tengo el bunker. ¿Sí? Sí, sí, corre, corre, corre. Full deep. ¡Full deep! ¡Full deep! El otro venía por fuera, ¿eh? Entro, vienen muchos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué lleva? Espérate, espérate. Llevo... Le quito armas, 2 MP5, un AK, algo de compo. Es que la del armario estaba cerrada, bro. ¿Estás más bien de vida? Sí, fui full. Vale, espérate, me voy a poner full. Vámonos. ¡Me engancháis con ARGO! Yo no sé qué te pasa con los enganches. ¿Me engancháis con eso? Sí, sí. ¿Habéis salido de ahí? Vamos a ello. Espérate. Me tengo que fullear, bro. Dale. De la Jeta on Rashi. ¿Vamos? Es que hay que cuidar esto de aquí. Lo va a disparar. Tienen... ¡Madre mía! ¡Cómo estás tú! Escúchame, tienen... una puerta... que he visto yo una puerta... de... la primera para bajar es una puerta de chapa. ¿Una puerta de chapa? ¿Es que tienen puerta de chapa o de garaje? Una puerta de chapa solo he visto una de garaje que es la de que abajo allá justamente al núcleo. ¿Tienen pocas puertas o qué? Sí, sí. Son muchos, ¿eh? Había cuatro fuera, lo que no sé si es de ellos, pero yo creo que sí. Ya vamos, ¿eh? Salta. Estamos aquí. Vale, hay que petar esa puerta. Ya está. ¿Cuál? Solo esa puerta. Esa, esa. Vale. Esta es la puerta. Pepo. Yo os cubro esa puerta, ¿vale? One, two, three, three, four. Explosiva. Soy yo el que está abajo, ¿eh? Tener cuidado. Este está abajo. Tener cuidado. No tiras. ¿Bajo? Baja, 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 baja. Baja, tranquilo. Baja tú también. ¿Bajo? Aquí P, topo abajo. Sí, pero escúchame. El armario está aquí. Vale. Pues aquí me mato. Dale al metal, dale al metal. Quieres que tire yo un pepo de primera sola Si te mueres, toma Subiros, subiros Subiros, subiros Súbete más, aquí Tírale ¿Te mata? Vale, pues tírale pepos, toma Pero lo tenés que pegar en esta esquina de aquí, ¿me entiendes? Vale, te tira tres pepos, tira tú, 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 Jaime Vale, se va a romper esta pared antes Venga Tirale Lili, espérate, espérate, Lili Métete aquí En la puerta de garaje Espérate, Jaime, no tires, no tires Métete en la puerta de garaje, si abres, mete un pepo en la boca Oye, yo tengo un lanza pepos, cogerlo vosotros Ya Pepos en el suelo de las ventanas ¿Qué suelo de las ventanas? ¿Qué dices? Lo va a romper por el lado Toma Tore, mira, ¿podéis joder a esto? Sí A ver, ¿majo? Sí ¿Me meto ahí o qué? No, ahí no me meto, no puedo subir luego Tira pepos Ya no puedo subir No tengo pepos, no tengo pepos, bro Dale pepos, Rili Van a mejorar, dale, dale Tira al pepos rápido, tío Mira, justo lo han dado con el martillo ¿Pero han reparado? Sí, ya lo he reparado, ya le he dado No, 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 le he dado yo con el martillo Venga, pues tira pepos Quedad pepos rápido, tío No estoy esperando Ya, ya, ya ¿Qué le queda? Eh, 312 ¿Cuántos pepos tienes? Me quedan 3 pepos más Y 275 Ya se va a romper, eh Y ahora una explosiva Tienes que meterle Lili, no, no, explota, eh Le tienes que meter el pepo dentro, eh Eh, explosiva, 317 Eh, ¿tenís madera? ¿Tenís madera? Sí, no Le meto explosiva Voy, eh Lo mataron Lili, ven pa' acá Súbete la level 3 La level 2 Súbete Mete pepo, eh Necesito, necesito que me sube ahí Súbete No tengo nada, Jaime Escalera, ni nada Súbele borde, súbele Es que si lo mato, ¿no? Espera, es que me sube el borde No, mejor tiralo tú Voy a tirar Jaime Jaime ¿Qué? ¿De alta? No, bueno Mételo un pepo ahora Abro, eh ¿Te has dado? Sí, he hecho aquí Camas, eh Están aquí las camas Armario roto, eh Me voy pa'l techo No se puede No se puede subir al techo ahora Yo creo que van a abrir aquí, eh ¿Cómo que no se puede? Sí que se puede subir al techo Escalera de mano, necesito Buah ¿Tengo cuerda? No me jodas La han movido todo, eh Escalera Estoy haciendo escalera Tengo armario Perfecto Pongo code Tengo Hacemos más pepos ahí Le apretamos las puertas Tengo dos pepos yo ¿Y tú, Jaime? Uno Para apretar la puerta de gana Venga Vale, vale Déjame ponerle la cerradura al armario Voy, eh Dale, dale Pégale la esquina Para darle al lado A esos son los que hay que reto A los de Carga explosiva Aquí hay mierda No, así las movió todo Hijos de puta Cuidado Voy a abrir la puerta Esa Eso no da el pasillo Sí, esa es la que sale al pasillo Pero no sé si habrá ahí algo Abro, eh Están abriendo puertas Se han ido corriendo con cosas Cazaca Cazaca se llama eso Voy a poner puertas ¿Qué armario que tiene? Piedra Nada No tienen nada La han movió Se han ido corriendo con todo Te lo digo Es que hay una puerta doble de chapa Si quieres ponerla Si te puedes ponerla Sí, vamos a ponerla por aquí Bro, que no tienen nada Bueno, por lo menos han quedado sin base ¿No? Pues claro, tío Eso también a veces está bien Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!